Hola a todos, yo soy María Bernarda Vergara, la autora de La Domadora de Mamuts. Primero que todo quiero agradecerte la gran acogida que le diste a este libro, pero hoy quiero contarte que pronto estaremos lanzando mi segundo libro, Emociones a la Carta. Un libro increíble en donde a través de testimonios de pacientes reales, vamos a hacer un recorrido a través de todas las emociones, pero sobre todo vamos a tener una guía para poder manejarlas.